Suena el timbre y en acción a los competidores. Rápidamente, All Love Yossi encabeza el pelotón, se despega por medio cuerpo. El segundo lugar lo busca por fuera, He's Orientate. En el centro está Magic Spin. La cuarta posición la busca por dentro, Sugar Steve. Por fuera lo hace DJ. Luego le sigue en el sexto lugar, el ejemplar número 3, John Hall. Junto a este están corriendo el componente o los componentes del entry número 1, Grubhug, junto a Niffy. 21-4, el primer parcial. El paso es bastante violento. Está All Love Yossi al frente, marcando el paso. La ventaja de dos cuerpos. Magic Spin corre en el segundo lugar. Por dentro en el tercero, Sugar Steve. La cuarta colocación la viene buscando entre ejemplares. El número 1, Grubhug. Entran a la recta de las decisiones. All Love Yossi domina por cabeza. Por fuera Magic Spin corre en el segundo lugar. Desde el tercero, avanza Grubhug. Grubhug con fuerza a la parte exterior de la pista. En el centro Magic Spin está dominando ahora. Grubhug a medio cuerpo. Grubhug a cabeza. Magic Spin se defiende por dentro. Por fuera Grubhug. Vienen para un gran final. Llegando a la meta. Grubhug. El número 1 a nuestro juicio ante Magic Spin en una llegada no apta para cardíacos en esta sexta competencia de Lauderd Park. El tercer lugar para el número 4, Sugar Steve. Llegó cuarto el 8. He's Orientate. Ese. 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 ¡Gracias!